ojo porque les tengo una noticia supremamente importante imagínense que acaban de abrir la primera clínica para el manejo integral de la diabetes, CLIP queda en Sao Pablo en el quinto piso y sobre todo a la avenida del poblado, es muy importante que consulten porque tiene un manejo completamente diferente, el especialista que es el endocrinólogo su especialista en el tema pero además un médico entrenado, un nutricionista y lo más novedoso un coach que les va a ayudar a manejar esta enfermedad, lo más importante, 15% de descuento para las personas que llamen ya y se identifiquen como televidentes de las tres gracias, así que llamen ya al 604-95-64